Aprovechando su último fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, cientos de pequeños se tomaron la foto con la Copa del Mundo Sub-17. El Trophy Tour visitó las ciudades que serán sede del Mundial Sub-17. En la plaza hasta las 6 de la tarde y se van a poder tomar fotografías con la Copa de la FIFA. Todos, todos los que tengan suerte. Gracias por ver el video.